Hola, Mario Mactaz, momentos aquí en Comedios. A lo largo de mucho tiempo, para ir a resolver un programa de cine, uno decía, no, no, esta no, que es Argentina. Invertidas las cuestiones, en este momento, es un acontecimiento de cierto regocijo a la cabeza de las taquillas y las recaudaciones en los cines, hay películas argentinas. Bueno, el prácticamente género Darín no falla. Eso, vamos a ver, ponga uno a Ricardo Darín, nuestro hijo de electo, y seguramente este gran actor hará que prospere un film. Ahora también tenemos a la obra de Gastón Duprat, mi obra maestra, con dos grandes y espléndidos y excesivos y geniales actores, como son Guillermo Franchella y Luis Brandoni, acompañados entre muchos otros formidables integrantes del elenco, la cada vez mejor, talentosa y expresiva Andrea Frigerio. Andrea Frigerio, por otra parte, es de una belleza que es incesante, cada vez es más guapa, más estremecedoramente linda, la historia está muy armada, vale la pena, es una historia de amistad, y la amistad no ha sido tanto explorada en el cine, es un sentimiento diferente al del amor, que es necesario, pero que también necesita cuidado, exigencia, no descuidarse, de preocuparse tanto uno como el otro, en cualquier orden de pareja, y sin embargo la amistad en cambio se da por sobreentendido, una persona, dos amigos del alma, a lo mejor no se reúnen ni hablan durante 20 años, y siempre van a ser amigos, bueno, eso pasa allí en mi obra maestra, Gastón Duprat, producción Mariano Conn, Guillermo Franchella, Luis Brandoni, Andrea Frigerio, Andrés Duprat en el guión, desde luego es un excelente programa de cine.